Photoshop CS6 tiene varios filtros nuevos, pero vamos a fijarnos en dos muy interesantes. Iris Blur y Tillshift. Ambos simulan efectos realistas de desenfoque, y te vamos a enseñar a usarlos. Iris Blur es un filtro que desenfoca toda la imagen excepto una elipse. Al entrar en el editor, puedes arrastrar de los tiradores para definir la forma de dicha elipse y la intensidad del efecto. Los cambios que hagas se muestran sobre la imagen en tiempo real. Tillshift, por su parte, desenfoca toda la fotografía excepto una franja, que puedes modificar con los mismos tiradores que en el filtro Iris Blur. Con este efecto, podrás hacer que cualquier paisaje parezca hecho a escala. Iris Blur y Tillshift, dos nuevos filtros diferentes en su forma, pero parecidos en su función, y que podrás aplicar a tus imágenes en Photoshop CS6.